Báilame como si fuera el último, mami, y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, baby, taqui, 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 rumba. Báilame como si fuera el último, mami, y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, baby, taqui, 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 taqui. Si el ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como es, mi música no discrimina a nadie, así que vamos, vamos, que todas mis mentes se mueven. Mira el ritmo como lo tienes, como se está que te tienes, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere. El judicio me sale con tu traje, trajo tu besito pa' que te entiendo a trabajar, es que yo me sé lo que yo creo que ya se sabe, la música no tiene cuenta de que no se vaya así, báilame como si fuera el último, mami, y enséñame ese pasito, que no sé, un besito bien suavecito, baby, taqui, 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 rumba. ¡Suscríbete al canal! ¡Aplauze pentru fetele de la show Dance Art! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Scríbete al canal!